Muy buena gente. Bueno, nada, voy a hacer, cortando pérdidas, entrega en el almacén empresarial, camión. Y ese camión viene con el remolque, el ancho, semirremolque, ancho. No sé por qué le ponen remolque, si este es un semirremolque, pero bueno. El remolque es este que tengo yo, semirremolque es el que se acopla al anclaje alto o bajo. Bueno, vamos. Simplemente se tira a enganchar ahí, pero bueno, siguen doblando y se desengancha. Ahí sí. Lo que iba a hacer es, voy por acá, dejo este remolque que llevo acá porque va para zona central. Agarro que tengo uno acá listo, también. Y subo todo. Esa es la idea. Listo, vamos. Este motor, justamente, creo que era de 580 caballos, se aguanta un poco más en la alta. Vamos a decir. Hasta que la nombré y ahora se va a quedar. Y mucho barro acá. Ojo, la salpicadura de barro, no es que bueno. A ver si agarra un poco de seco acá. Pasa que a veces no solo el motor, sino la tracción. Pará, 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 ¿dónde estoy yendo, güey? A cualquier lado. Buah. Ya está, ya corto de camino. ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan, listo. Oh, ¿y esto qué? ¿Qué para saltar? Sí, pero igual se nota un poco más la... la fuerza, ¿eh? Otro del camino. subimos la suspensión va a tocar un poco en algunas partes no eso y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, vamos, no te queres Voy a estar medio jugado ahí con ese palo Vamos, 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 vamos Vamos a aguantar el altar Ahora Voy a bajar la frecuencia Voy a bajar la frecuencia Ay, estos caminos A mí nos va a gustar Uy, para cual mueve todo en el medio Chango, chango Voy a tener que moverlo de ahí Ok Ok Ah, yo le he puesto este Le voy a chorear Venga, para acá Chiquitico, gracias Esto para moverlo de ahí Tendré aquí Tendré aquí Vamos a levantar la rampa Y ya que estoy acá Lo voy a tratar de mover marcha atrás Tendré aquí Tendré aquí Tendré aquí Tendré aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y cómo lo engancho? Si no me puedo cambiar. No, no me dejo. ¿Y cómo engancho el remolque acá? No me dejo el camión primero. No me dejo. 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 Eso es el botón. No me dejo. No me dejo. Se quedó medio como Por este lado No, no lo agarré el camión Bueno, ahora me quedo a ir a buscar el remolque Creo que lo puedo traer, creo Vamos a cambiar la hora Vamos a pensar que iba a colar ¿Qué es eso? Ah, no me lo deja agarrar Ah, bueno ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me lo deja agarrar? Ah, no me pegó Ah, ah, no, no me pegó No, 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 no me dejó Ah, él está Ah, ah, ah Ah, ahí está Bueno Saben que me veo el medio ¿Aquí está la subpensionante? Sí, mira Bueno Así es como se puede llevar un remolte de estos Por lo menos Un rato No quiero que se me caiga Eso Perdón No hay lugar para subirlo Changos, changos Y ahora ¿Cómo va? Changos Estoy en problemas En problemas A ver si puedo salir hacia lo bruto Bueno, por lo menos mejor salir No hay lugar No hay lugar para subirlo Bueno, ahora el tema es que lo tengo que mover A ver si me voy a dejar ¿Cómo está el tronco ese ahí? Bueno, y así se acomoda ¿Apiló todo? Sí Joya Joya, joya Bueno, ahora sí puedo ir a entregar Está el palo ahí, ¿no? Ah, está ahí Buenísimo Combustible como estamos, llegó así Ay, guau No olvides sacar el otro No olvides sacar el otro Ah, ya, ya Ok, no olvides sacar No olvides sacar el otro Algo No 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 No. Ok, let's go. Oh, ahora se engancha el árbol. Con el tronco que está ahí, el árbol tirado. Ok. Eso. it. You think it's not even more? Listo, esto lo voy a dejar acá, acá anda fenomenal, el tema en el barro. Listo, esto ya queda acá. 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 Ya por lo menos está todo listo y cargado. Será en la próxima. Nos vemos. Listo. Listo.